Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Los saluda su amigo La Pantera Rosa. No, a mí no me gustó La Pantera Rosa cuando ya hablaba y eso ya no me gustaba. Ah, no, a mí nomás me gusta la que no habla. Ajá, aquella versión que es, bueno, si acaso tiene un narrador. Pues ya estamos aquí, empezamos el programa de dibujo con jazz, dibujando con jazz. Y así es, si usted lo escuchó apenas hace unos minutos, el hecho de que Yasmín Flores va a tener su programa, lo va a producir Líder Entertainment, sí va a ser algo inusitado, porque va a ser, digamos, de los primeros programas que va a tener una producción, pues, más fuerte de la que tiene, digamos, el Líder Fantasma de su programa, el programa de dibujo, va a cambiar de foro, va a tener mucha iluminación, vestuario. Hola, Cari Santiago, lista, dice, hola, hola, ¿cómo estás? Pues aquí estamos. Me escribió un, un, este, videoblogger de Argentina, me puso en un video de nuestro YouTube, y le gustó mucho el programa anterior, el programa de dibujo anterior, que también. ¿Ciento doce? Sí, sí, no, el de dibujo. Ah, el de dibujo. O sea, fue el ciento doce, sí, así es, pero el de dibujo, y me dijo, sigue dibujando y sigue, sigue haciendo estos programas. Vi su trabajo, es muy joven, y la verdad, sí, como que es una brecha generacional, pero, pues, que te digan que vas bien es algo muy bonito. Así es que, pues, bueno, ojalá pueda ver más de nuestro trabajo. Hay muchos programas. Se empezaron a hacer desde el año dos mil veinte. No sé qué, con la década, ¿no? Arrancamos. Con la década pasamos por el aniversario número veinte de Líder, allá por el año dos mil uno, ya estamos en el año dos mil veintidós, enfilándonos hacia el dos mil veintitrés, porque estamos, pues, mañana, es el último día de junio. No, hoy es el último día de junio. Hoy es el último día de junio, es treinta. Ah, es que unos días traen treinta y uno, y este nomás trae treinta. Así es que, bueno, este, lo pusimos ahí, ahora creo que ni la fecha dijimos, sin embargo, pues, al inicio se ve junio dos mil veintidós, y acercamos la cámara hacia el treinta. Así es que, dice Francisco Fabián, ya llegué, qué padre, ya llegó. Manolo Matopa, buenas noches, Manolo, ¿cómo estás? Dice Erick Contreras, buenas, buenas, hola. Cari Santiago, estás pintando a la mantarraya mundialista. Sí, es como una especie de, pues, velo, no sé qué. Se llama la vel. La vel, la vel. Es lo que se colocan en el... Sí, en la cabeza, los jeques árabes y estos personajes. Y, pues, bueno, ya está la jazz pintando a la vel y Ursy Dax, que son muy bonitos. Que van a ser la portadita de los stickers. Sí, cuando ustedes compren su bolsita de stickers, me parece que ahora va a costar treinta pesos para apoyar a los futbolistas que no irán al mundial y no cobrarán los sueldos que cobran los que van al mundial, pues, se van a vender las estampitas de Ursy Dax en el mundial de Qatar. Entonces, este va a ser, digamos, como la ilustración que se va a ocupar para el cartón que, pues, va a contener las... ¿Cuántas son? ¿Cuántas? Sí, son treinta y dos países. ¿Treinta y dos países? Treinta y dos y todavía van a tener a Urso de... Juez de línea. Y a Dax de árbitro. Y Barbarita de Porrista, ¿no? Con su bandera de México. Sí, sí, Barbarita de Porrista con su bandera. Y su playera de México, let's go, ¿no? Ok, pues, sí, no puede negar la cruz de su parroquia. Finalmente fue creada en México y, pues, aquí la vamos a tener. A ver, dice Francisco Fabián López Castillo desde Aguascalientes. El líder fantasma ya tiene su marca de agua. Sí, así es. Ya tenemos botellas de agua, de las cuales nuestro patrocinador, una persona tan generosa, tan amable, pues, va a patrocinar aguas para No Es Una Con. Este no es un evento de... No es de líder... No es la Lider Con. Este es un evento que hace Erick Contreras y el patrocinador, pues, ya tiene... Nadie va a pasar sed en la No Es Una Con. No Es Una Con. Porque ya, este, patrocinó las botellas de agua de Urso y Dax. Y quien quiera algo más fuerte, pues, va a haber unas de vodka con el líder fantasma. Que se van a ver muy parecidas, muy similares. Entonces, miren, aquí es este... Dice Sonia y Bet que si ya pueden ir pidiendo sus paquetitos de las estampitas. Sí, ya los pueden ir pidiendo, apártenlos, apártenlos. Si los pagan, digamos, si ustedes pagan el paquetito de estampas ya, depositando, viene, creo que un sketch gratis, ¿no? Un sketch gratis. Un sketchito gratis junto con... Del personaje que ellos quieran. Sí, del personaje que ustedes quieran. Pero, pues, ya es... O sea, nunca vas a ver eso en un paquete de estampas, ¿no? Porque, pues, obviamente se hacen en forma industrial, brutal, masiva. Pero aquí, como tenemos todavía ese chance, pues, va a estar Jazz. Y va a tener ahí, este, pues, el que pida antes de que esto salga. Ajá. Si ya sale y lo mostramos, pues, ya, aunque lo pidas y lo pagues, pues, ya no vas a tener tu sketch. Pero, pues, mientras, ahí va a estar. Dice, ya entré, buenas, buenas, dice Yvette. Eh, Erick Contreras, dice... Erick Contreras puso un personaje de fenomenoide en su avatar. Y créeme que yo no sé por qué, o sea, yo hubiera puesto a fenomenoide, pero... Él puso otro personaje que, pues, él se identifica mucho con él. Es un personaje que sabe mucho de cómics y que fue un enemigo de fenomenoide. Dice, ¿habrá estampitas de Oliver Atom? No, 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 porque esos son de los estos supercampeones, ¿no? Supercampeones, ajá. Sí, de esas ya hay, de esas ya puedes buscar. Dice, vamos a llevar aguas locas o a la nuez una con... No, son aguas de Líder Fantasma, aguas con Ursu y Dax y agua purificada de Líder Toit, de los personajes de Líder Fantasma. Están muy bonitas las botellitas. Y estas las va a patrocinar, pues, hasta ahorita se mantiene en secreto, pero es una persona muy generosa, que ya lo hizo para la Líder Con, patrocinó también, pues, el agua. Líder Con puso los refrigerios. Entonces, ahorita, pues, en No es una con, Erick Contreras, pues, nos va a deleitar con su presencia y está ahorita haciendo mucho ruido. Está mandando a todos lados motores de búsqueda, páginas de internet, periódicos y revistas. Está mandando la información para que toda la gente se acerque a No es una con... Tres, ¿no? Tres. Tres, no es una con, tres. Dice, Jazz, felicidades por tu próximo programa, dice Francisco Fabián. Vamos a ver qué tal nos va. Así es, Jazz comienza su transmisión, su programa número uno. Puedo proseguir a la cari. Sí, yo ahí sí me parece que, pues, solamente voy a estar tras las cámaras, no voy a platicar gran cosa, creo que le voy a pasar algunos recados y ella nos va a estar platicando, nos va a platicar sus experiencias de vida y sus técnicas de dibujo, así como también, pues, yo le voy a pasar preguntas y ella las va a tener que ir contestando. Dice, Sonia Ibed, es como Batman, ese patrocinador, me mantiene en el anonimato. Sí, sí se mantiene en el anonimato, es una persona que nos ha salvado a todos de la sed, pero por ahora prefiere mantenerse, pues, en el anonimato. No quiere que la gente lo apapache y diga, ¡ay, qué bueno eres! Dice, yo lo hago porque puedo hacerlo y porque me da gusto, pues, cooperar y compartir con los artistas. Así es que, pues, bueno, ya tenemos agua para, este, todos los artistas. No es una con... No sé si en estas expo donde te cobran mil y pico de pesos, te dan siquiera las gracias, ¿no? O sea... ¿Cómo no hubo unas que nos invitaron en Cotitlán Scali? Pero no nos cobraron mil pesos. No, pero de la pareja nos dieron hasta lunch. Me parece que nuestro amigo, este, que también es, este, video, videoblogger. Sí. Chafex Comics. Chafex Comics. Ajá. Nombremosle así porque es muy chistoso su sobrenombre. Chafex Comics nos invitó a unas expo en Cotitlán Scali que queda... Hicimos escala, creo que en Cancún antes de llegar a Cotitlán porque está lejísimos y no sabíamos del tren suburbano. Nos fuimos en transporte público en camión y, no, pues, creo que como que una excursión. Pero nuestro amigo de Chafex Comics nos proveyó de un lunch muy rico, una hamburguesa con papas y un refresco. Yo no lo podía creer porque, pues, ya tenía muchísimo que no me tocaban esas épocas de bonanza y no solo para nosotros, o sea, varios, ¿no? Varios, este, artistas tuvieron su lunch. Entonces, pues, nosotros quisimos replicar algo así, pero no nos cobró mil pesos de mesa. O sea, para nada, creo que ni nos cobraron. No, no, porque pidió mucha ayuda al municipio. Sí, el municipio fue el que se puso la del Puebla. Ajá. Y nos invitaron y, pues, muchas gracias. Ahí estuvimos. Y, y, vuelvo y repito. No sé si ahorita aquí Mil Match nos pueda decir si siquiera le dieron una botellita de estas de agua, de estas pequeñitas, una chaparrita y un gancito, por mil y pico de pesos que pagó de mesa. Oye, pues, si de pronto, no sé. No sé, yo ni sé cómo se hace esto de eventos. Yo creo que han de, han de invertir muchísimo y, pues, desde luego que quieren recuperar. Pero, pues, bueno, cuando menos nosotros, pues, ya tenemos agua, gracias a nuestros patrocinadores, ¿no? Dice Gil, ya llegué, qué buena onda. Sí, dice, se mantiene en suspenso. Sí, así es, dice esta Ivette. Dice, entonces, alguien falta por cubrir el lunes y se hará una gran semana. Desde luego que sí, si alguien se avienta entre las seis, siete, ocho o nueve de la noche a hacer un programa en lunes, estaría genial, ¿eh? Estaría sensacional que hable, pues, de lo que le guste, ¿no? A la persona que se quiera aventurar. Sí, porque ya tendríamos toda la semana. Ya tendríamos la semana, sí. Pues, nosotros hacemos dos programas en jueves, hacemos uno en viernes. Sábado y domingo, pues, hay que dejarlo porque, pues, bueno, vamos con la familia, a veces hay otros negocios que atender, hay convenciones, luego hay programas especiales de Líder Fantasma. Entonces, sábado y domingo hay que dejarlo, pero imagínate que alguien agarrara y dijera, yo voy a hacer leyendas legendarias todos los lunes, ¿no? ¡Wow! Estaría buenísimo, ¿no? Dice, Rifa el lunes, dice, dice, este, Cari Santiago. Dice, Sonia Ivette, lunes de chismes tipo, este, contables y bikers. Pues, órale, Ivette, órale, órale. Yo estaría, yo sería tu fan y te estaría viendo, como veo también a Erick Contreras, inclusive los viernes, bueno, los sábados en la madrugada, que es un horario muy duro y que la verdad luego las pesadillas se salen del sueño porque cuando habló de la fobia a los payasos, al otro día, este, pues, yo sentía como que un payaso me iba siguiendo y tengo una foto que lo prueba. Yo en ese pido disculpas porque me senté yo tan mal de la gripe que no lo vi. Ajá, o sea, no, pero siempre puede uno verlo en repetición, comentarlo y todo esto, ¿no? Dice, dice, este, ya me vi, dice esta, Sonia Ivette, así empiezan los grandes sueños, así empiezan las grandes cosas, Ivette, viéndose a uno, hay que, hay que mantener el ánimo. Pues yo he visto, he oído a Ivette con una voz muy padre, muy bonita, con una, con una, este, ternura y al mismo tiempo con una picares muy padre y yo creo que podría, podría llenar un, este, un espacio de media hora, o sea, tampoco te aloques, ¿no? Pero media hora sí lo podrías hacer y ya como vaya saliendo, ¿no? Como se vaya dando. Ajá. Órale, dice, ya, dice. Ojalá que sí se aviente. Ya estás, rífate los lunes, le dice Cari Santiago. Erick Contreras dice, Sonia Ivette, programa los lunes, sí, saca tu programa, así es. A ver, imagínense que empezamos a mantener una barra así. Dice Francisco Fabián, mi suegro era descendiente de gente libanesa. Órale, por lo mismo que estamos hablando de esto de Medio Oriente y todo. Dice Miriam El Sol Luthor, dice, ¿es roboto? Es roboto, es roboto, dice, Gilberto, dice, a mí no me dieron nada porque no fui, ¿a dónde? A la convención. Ah, porque no fuiste, pero inclusive a Ivette que iba a ir, tiene su dragón, tiene su lego, tiene sus llaveros, ya tiene una maleta de cosas, Ivette, si nos acompaña en algún evento. Y me acuerdo que también estuvo Juan Daniel, Juan Daniel, el último Boy Scout, haciendo rosas de papel aluminio para todas las chicas bellas. Dice que, Cari Santiago dice, leyendas legendarias son los miércoles. Ah, bueno, pero pues es que ya tienen 174 episodios y los estaba yo contabilizando, anillando y desglosando para poder oírlos uno por uno. Sí, no, no, además, pues ese no es de la líder familia porque te apuesto que ni nos conoce, pero imagínate un día Cari Santiago sentada como invitada de las leyendas legendarias que diga el horripilante caso de los resucitados contra el líder fantasma, ese va a estar bueno, ¿no? O me imagino a Erick Contreras sentado ahí con este Juan Antonio Badía y este Espinosa, ahí que empiecen a platicar, ¿no? El horrible caso del líder fantasma, ¿no? Eso va a estar padre, ¿no? Dice, ¿quién más anda por aquí? Dice, la salud es primero, jazz, dice. Sí, pues no lo pude ver hace ocho días, pero pues hoy también me fui a trasquilar por el borreguito. Mira, aquí dice Erick Contreras, que él subió fotos del payaso persiguiéndolo, ¿sí? Así es, sí, me perseguí a un payaso. Dice Sonia Yvette, media hora tampoco de aloques, jajaja, buen tip, líder. Sí, así es, media hora, es una buena onda. Sí, porque de pronto a mí lo que a mí me aterraba cuando iniciamos hace dos años y cacho, era, híjole, y si a los 15 minutos me congelo y ya no sé qué decirles, me daba un temor, después no alcanzaba el tiempo, no alcanzaba, se hicieron como cinco o seis programas de media hora y después pactamos en hacer un guión y ese guión pues nos marcaba qué tiempos y todo y ya nos dimos cuenta que inclusive con el guión falta tiempo, ¿no? falta tiempo para ofrecerles, bueno, para seguir platicando, ¿no? Él dice que él puede contar la terrible historia de cuando se casó. Eso estaría bueno, ¿no? Leyendas legendarias. Me imagino a, este, a Bonomán o a Gil, ¿no? Ahí con este Espinosa y Juan Antonio Vadir. Y fíjate que el horripilante caso de cuando Gil se casó, ¿no? Y ya ves cómo investigan con toda la técnica y todo el rollo, ¿no? Dice, Sonia Yvette nos dice, cállese los ojos, tengo un montón de cosas. Ah, pues órale, pues órale. Nosotros queremos escuchar. Yo la neta ya estoy cansado de ventaneando. Yo la neta ya estoy cansado de mi pequeño pony, de los Power Rangers. Pues la verdad, no pago canales de televisión de paga. Para empezar, ya tenemos claro video, ¿no? Donde vimos al poderoso Master Chief. Y pues la verdad, de lo que quiera uno ver en los Netflix o algo así, pues ya todo está, ¿no? Entonces... Ayer que subimos con el señor Burns, subimos la de la nana. Vimos lo que la gente calla. La gente cuenta. Ah, sí, lo que la gente cuenta de TV Azteca con Gabriel Chávez, el episodio de la nana. Ese episodio de la nueva temporada, pero de hace como no sé cuántos años. Y pues ahí estuvimos. Y lo vimos como si fuera la primera vez verlo en compañía de Gabriel. Fue todavía más espeluznante de lo que se puedan imaginar. Pero es eso. Entonces, pues como que yo ya chole con todo. O sea, no sé si todavía López Dóriga siga dando noticias, pero ya no. Ay, qué bueno. Pero pues ya así como que ver a Ciro Gómez Leiva y todo. Entonces ya como que chole, chole, ¿no? Y pues programas así como Venga la Alegría, pues también ya como que ya me aburre, ¿no? Bueno, yo los dejé de ver después de que falleció mi abuelita. Sí, pues ya, la verdad, qué flojera. Pero escuchar noticias que uno no conoce, de temas que uno no conoce con los amigos, que uno les tiene confianza, que no están comprados, que no tienen línea política, que no tienen intereses de otra índole, que no te quieren aterrorizar porque sentimos que los programas de noticias todos tienen el diseño o el formato de espantarnos, de mantenernos en tensión y luego estamos tomándonos el té de tila y el té de jengibre y el té de no sé qué. Entonces, pero escuchar a Sonia Ivette con esa voz tan bonita que tiene, que nos cuente, a lo mejor que haga cápsulas, que nos cuente allá de la Huasteca, que, o sea, tienen lo de los estos, o Explora, ¿no?, y las historias. Pero, pues, la verdad, de oír a sus hermanos a oír a Ivette, yo prefiero oír a Ivette, la verdad. Así es que tenemos la blogger en potencia, ¿eh? Ahí, lista. Ok, dice, ya, líder, saca tu podcast. Pues, este, pues, no sé dónde lo tenga para sacarlo. La otra vez me dijeron, saca tus juguetes y abajo del mueble de la bóveda, pues, dije, ahí están. Saca tu podcast. ¿Cómo hago mi podcast? Necesito una genia creativa como tú o como Jazz que me digan, ponte a hablar aquí lo que quieras y te hago tu podcast. Y entonces, pues, te platico, pues, de cuando, este, pues, cuando investigué ovnis, te platico de las figuras, te platico de las películas. Por cierto, los que vayan a ir a los Michotes Rosas el sábado, tienen que haber visto Doctor Strange. Vamos a platicar todos los porqués. Es una mala película. Todos los porqués van a... Pero si no has visto tú la película, tienes de aquí al sábado para verla. Y si no, pues, mejor ni te presentes porque hay los spoilers, van a estar duros. Y yo sé que muchos van a decir que no, es que es una gran película. La verdad es que no se engañen. Al igual que la serie de Obi-Wan, ¿eh? O sea, lo siento mucho para algunos. Yo sé que les rompo su corazón. ¿No nos tumban, eh? Ah, sí, sí, que no hablamos de eso porque luego nos tumban. Dice Francisco Fabián, dice mi esposa que una vez a mi suegro lo detuvieron cuando fue lo del Antrax. ¡Alga, mi Dios! Fue 40 personas en un carro y al único que bajaron fue a él. ¿Porque traía Antrax? No, porque no te dice Francisco Fabián que su suegro tenía rasgos libanés. Ah, fíjate, esos crímenes de odio, ¿no? De que usted se ve como árabe, seguro tiene una bomba. Oye, ¿por qué? Hay gente muy loca, pero yo me acuerdo que andaban buscando terroristas árabes cuando explotaron las oficinas del FBI. Y resulta ser de que era Timothy McVein, un gringo, gringo, gringo loco, con acceso a las... Era más americano que el pastel de manzana, el que les metió el gol y andaban buscando a terroristas árabes. Ok, ya se enojó Harry Contreras, puso carita seria. Bueno, man, un saludote, amigo, ¿cómo estás? Dice Miriam El Sol Luthor, no voy a ir porque no comparto la misma opinión. Bueno, tú te lo pierdes, te pierdes tu michote y tu vaso de pulque. Dice Cari Santiago, ya vi Doctor Simi, pero no podré asistir. Híjole, te vas a perder de los michotes y de la voz de Guillermo Telles, el Green Hornet, la voz oficial y la única voz del líder fantasma, va a estar con nosotros conviviendo. Dice, mira, cosas del destino a veces me publicitan en eventos y todo y no puedo asistir. Sin embargo, a esta ocasión tengo libre y pues no sé si pueda yo acercarme, pero súper claro que sí, Guillermo, claro que sí. Entonces va a estar con nosotros Guillermo Telles, se lo van a perder. Yo voy a estar ahí, vamos a hacer en vivo para que, pues bueno, al menos puedan verlo vía remota y escucharlo, ¿no? Bueno, dice Bono, para ganar los separadores tienes que ir al evento y pedirlo en el stand de el líder fantasma o de Ursuidax, pero tienen que decir, yo veo el programa de los jueves a las nueve de la noche. Entonces tú el dieciséis de julio llegas al evento, esto lo vamos a decir bien, bien, bien el próximo jueves, la temática, ya el patrocinador nos acaba de autorizar y dice cinco separadores, cinco separadores hechos a pluma de estos separadores que hacemos aquí en Leader Graphic para los primeros cinco que lleguen y lo pidan tanto en el stand, o sea, ahí van a estar a la venta y entonces van a decir, yo quiero el de líder fantasma, y ya lo apuntamos, y que llegue otro, yo quiero el de Ursu, y yo veo el programa de los jueves a las nueve de la noche por Facebook. Entonces, mientras no sean del comité organizador, o sea, no vaya a llegar Cari y Santiago y quiero mi separador, porque pues no, no se puede. Así es, hay algunos que hicieron un berrinchazo, o sea, los ojos los tenían rojos, inyectados, hinchados, chille, chille, porque no eran del comité, porque ellos querían o no sé qué y pensaban que la gente se salió del grupo porque dijo, es que hay un comité con otro chat y no sé qué, pues es que es el de planeación, y se salieron del grupo, pues ellos podrían tener derecho a estos premios por no ser del comité, o sea, siempre hay algo bueno dentro de lo que uno considera como malo, ¿no? Ok, bueno, sigue platicando, póngale like, compartan este video, muchos likes, muchos likes, cada uno, dale un like y compártanlo, sería muy bueno. Ah, sí, no es cierto, es que no tengo, no me puedo dar el lujo de gastar, ya que tengo que comprar para ir el martes como reportera. ¿Y el martes dónde vaya? Que nos platique Miriam a dónde va. A ver, platícanos a dónde vas a ir de reportera, ¿no se puede dar el lujo de gastar en los michotes? Ajá. ¿No son caros o sí? No sé. Digo, creo que te puedes comprar por taco, y puedes comprar por pieza, o por kilo, creo que también, ¿no? Ahí sí que nos diga Edén, el único que no ha participado es Edén Rosas, que es el que nos está... Pero creo que a estas horas, es que yo me he dicho que hablo mucho con él, en realidad, es... Dice, digo, en su otro vivo que hizo en la Lidia de la Familia, que iba al gimnasio. Dice Francisco Fabián que él quiere ir, pero vive hasta Aguascalientes. Dice Erick Contreras, salieron los Copic, así es, los Copic, ya están ahí, a la mano. Los Copicoc. Dice, ¿qué vas a cubrir Miriam? Dice esta Cari Santiago. Miriam del Sol dice, no sé si lo puedo decir, es una asignación especial de su nuevo patrón, Erick Contreras y Roboto Network, que es que luego son asignaciones especiales, entonces no pueden decir la nota, hasta que no la tengan, porque, pues nos decía Lucero Rodríguez, ¿no? Que luego a veces el jefe de redacción no autoriza. Bueno, nos aguantaremos hasta verlo para el jueves. Pues el jueves. Nos quedaremos con las otras. Dice Cari Santiago, no sé si se salió porque entró, entró que existía otro... Ah, dice, no sé por qué se enteró que existía otro chat, pero creyó que era de toda la líder familia, pero sin él, creo que ya le pasó alguna vez, pero este no es el momento de comentarlo. Dice Miriam del Sol, doctor, dice, ¿piensa que todo gira a su alrededor? Pues es que es la visión antropocentrista de la gente, o sea, como tú ves desde tus ojos, no te ves a ti, sino ves todo alrededor, pues te da la ilusión de que el mundo gira a tu alrededor y de que todo pasa. Lo malo es como algo que te hacen a ti. Lo bueno es porque tú lo produces, tú mereces, o sea, ese tipo de cosas hay que dejarlas de lado y saber que uno es uno más, ¿no? Yo la verdad ni abro la boca porque luego el señor se enoja y dice que yo soy la que no trae... ¿Cuál señor? Yo no sé de quién están hablando. Dice Eric Contreras, puede platicar lo que quiera, no hay secreto. Órale Miriam, descócete como hilo de media y cuéntanos cuál es tu asignación especial. Buenas, aquí sigo, hola Ángel Pérez, dale like al video y compártelo. Vamos a hacer que esto crezca, no por el ego de que hoy seamos muchísimos, pero a poco no, les gustaría pues que hubiera más amigos con los cuales compartir, o sea, ya ahorita pues Ibed está planeando, se está viendo que podría ella cubrir los lunes. Edén dijo que iba a meter capsulitas en la línea de familia. Ah, eso estaría, estaría sensacional, a lo mejor no tienes tiempo ni ganas ni interés de hacer un programa todos los, todos los días, o bueno, por decir, Cari Santiago tiene los miércoles a las 7, luego Eric Contreras los jueves a las 6, luego viene el tradicional programa de Líder Fantasma a las 9 de la noche, luego una hora después a las 10 empieza el dibujo, ya sea con Jazz, ya sea con Gert, y luego viene el viernes igual Jazz o Líder Fantasma dibujando en Instagram para cubrir esa plataforma y luego Eric Contreras a la una de la madrugada de los sábados pues nos deleita, pero pues sabemos que nos falta el lunes porque este martes a las 7 de la noche empieza el programa Jazz, así se va a llamar, Jazz nada más, que nos va a platicar sobre todo lo que ya se va a estar dibujando, tal vez en un momento esté con la costura. En un momento a lo mejor ya estamos hasta con la computadora armando el libro. Puede ser un momento que agarremos, va a ser un momento en la vida de Jazz, o sea, no se crean que siempre va a ser dibujo y dibujo y dibujo, ¿no? O cortesías o sketches o comisiones porque pues no se crean, uno tiene una vida y cosas que hacer y resulta ser que de pronto la Jazz dice pues si de pronto me agarran haciendo gorros o haciendo, no sé, de estas cosplayers o a lo mejor estoy haciendo libros, puede ser que esté yo imprimiendo libros, puede ser que esté compaginando, puede ser que esté pegando, puede ser que esté editando, puede ser que esté cocinando también podría ser, ¿no? O sea, todos los martes a las 7 de la noche vamos a tener a Jazz trabajando en cosas artísticas para ustedes. Eso va a estar muy bonito y pues con todas sus preguntas denle like, compartan. Dice Miriam, Leo, dice voy a ir a una grabación de un programa en Instagram para contarles mi experiencia como reportera de roboto. Órale, ¿y quién va a ser? ¿Quién va a ser ese programa? Cuéntanos. Dice Raúl Esteves, Esteba Rosales. Amigos, saludos desde Oaxaca. Un saludo Raúl Esteves, un saludote. Dice Cari Santiago, como yo, cambiándole un poco para que no se vuelva tedioso. Así es, como ven estos programas que tenemos aquí, pues aquí está, Jazz ya pintó, pues el contorno y está ya el interior de Urcito y de Dax. Ahorita va a proceder a darle, pues los tonos oscuros, negros. Ajá, ah, este sí. Raúl Esteves Rosales, amigos, saludos desde Oaxaca. Un saludote Raúl, ¿cómo estás? Raúl Esteves Rosales, este, gran amigo. Ah, cómo anhelo ya que sea noviembre para vernos por allá y platicar. Él, él hizo unos customs, hizo un custom muy bonito de El Líder Fantasma. Ese custom no lo he podido tener en mis manos, no sé si lo venda. Él tiene una colección, ha hecho varios personajes de cómics que a él le gustan y entre ellos tiene a El Líder Fantasma. Debo decir que yo fui en, en noviembre y en los días que estuve, me estuvo mandando fotos de cómo lo fabricó. La verdad es que me impresionó. Creo que yo le regalé alguna estampita, no sé si compró algún cómic. Él, él además hace esto de la cultura física, este, entrena. Qué bárbaro, ¿no? O sea, una musculatura impresionante y le prestamos el casco de Líder y dije, caramba, tenemos como un cosplayer de Líder Fantasma aquí, ¿no? Y dice Miriam, yo haré el programa el miércoles. Ah, caray. ¿A qué horas? Yo haré el programa el miércoles. Ah, el de, o sea, ¿cómo? O sea, Miriam dice que, dice el miércoles no sé qué día haré un programa en Instagram para contarles mi experiencia como reportera de Roboto. Ah, órale, va. Muy bien. Y sí, 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 harás mi supergear. Ah, pero ¿a quién le dice a ti o a mí? No, pues a ti, porque se la dibuja. Ah, pues mira, precisamente quiero dibujar una como separadora tinta. Tengo un dibujo pendiente en una hoja carta de una supergear y un flash corriendo. O sea, es que, híjole, tenemos un buen de cosas que hacer, pero no, no lo dudes, que ahí vamos a estar dibujando mucho. Recuerden, la no es una con, es el dieciséis de julio. Dieciséis de julio en Trooper Gourmet. Ahí va a estar Cari Santiago, va a estar Analogic, va a estar Jazz, va a estar Teresa Sandino, Kimil Match, va a estar Lopi Flori, va a estar el líder fantasma en persona, regalándoles dibujos y aquellos que lleguen y digan, yo veo el programa. Va a estar Miriam, el Thor Luthor, va a estar también ahí con sus CDs muy bonitos. Todos aquellos que lleguen a la no es una con y digan, yo veo el programa de líder fantasma todos los jueves a las nueve de la noche, en ese momento y sin ninguna investigación, les vamos a otorgar un separador hecho a pluma, el que escojan de los que estén a la venta. Lleguen temprano para que puedan pedir el que más les guste. También todos aquellos que digan, yo empezaré a ver las crónicas del joven Indiana Jones y durante 2023 voy a ver las películas de Indiana Jones, se harán acreedores a un llaverito de Indiana Jones de Lider Graphics, ¿no? Pero entonces estamos hablando que va a ser como para el siguiente año cuando es el cierre de la línea. Así es. Dicen, este, si quieres ver cómo le hago, ay, dice Cari Santiago, ¿cómo le hago a Keta? Este, sí, si quieres ver cómo le hago, te mando mi propuesta. En un ratito me, no sé qué, me conecto. Me dices, ah, están platicando ya aquí entre ellos. Ay, se me secó la garganta. Déjenme darle un traguito aquí a la, a la agüita de. Dice Francisco Fabiana, ¿cuánto el líder fantasma? El líder fantasma que está aquí, el que acabo de mostrar, es la figura básica. Esa está en 270. 270, déjenme, le doy un traguito. Dice, este, Raúl Esteve Rosales, te encargó un Wolverine. ¿En separador? Sí, creo que te lo pidió desde la otra vez. Sí, es cierto. A ver, no sé si sea este. A ver, Raúl, échale un ojito. Ay, ahí sí, hay un desastre. Miren, ahí está. No sé si sea este exactamente. Si es agüita, no pasa nada. Si es este, Raúl, tú es para ya tenértelo encargado, ya tenerlo apartado. También hice uno en pluma, solo que esos están en constante movimiento, en las diferentes tiendas de la Lider Toy. Entonces, pues ese sí, ya no, ya no te garantizo, pero lo puedo volver a hacer si lo quieres en pluma. Dice Miriam, ay, dice Miriam, ¿van a ver aguas con urso vestidos de líder? Sí, sí, la típica estampita que se ha hecho famosa donde Dax, Dax se vistió de líder fantasma para una fiesta de disfraces de Día de Muertos o de Halloween. Al caso es casi en los mismos días. Entonces, sí va a haber una agüita que tenga esa estampita o ese iconito en la etiqueta. Hola, ¿cómo estás, Mike? Dice, jefa, pon el streaming que está el líder fantasma. Antes decía, pon la grabadora, ¿no? Dice Miriam, este, a mí me encantan las notas que sube en Facebook y si lo vería, me encanta. ¿Quién tú? Este, mi película favorita es La Última Cruzada, dice Francisco Fabián. ¿Te acuerdas, Francisco Fabián, cuando brinca del caballo al tanque? Esa es la escena, yo creo, cumbre de la cinematografía. Combate a los nazis, Indiana Jones, o sea, es la onda. Henry Jones Jr., Harry Don Ford, Indiana Jones, es la onda. Dice, a mí me encanta, ah, sí, ya lo dijo, que le encantan las notas. Dice, por cierto, ya avisamos de esta expo que vamos a estar el 14 de agosto en el cine Futurama, la nostalgia del juguete. Dice Gil, dice, yo llegando a, dice, yo he llegado a pensar en hacer un programa, pero solo se me ocurre hacerlo y de biología. Marina, pero tengo miedo, no, olvídate del miedo, miedo a Drácula o al exorcista, pero no le tengas miedo a eso, es tan natural en ti. Un programa de biología, Marina, pero tengo miedo de que se aburran y además, no, este, y además, no, ¿qué? Ay, se me fue el comentario. Sí, a ver, lo voy a leer desde acá para leerlo completo. Yo estoy en primera fila. Gil de Poza Rica, Gilberto Espinosa Ramírez, nuestro gran amigo, que además, yo debo decir que es de las personas más positivas, más, más cotorras, o sea, yo moría de risa con lo que él platicaba cuando íbamos a Poza Rica, pero no solamente como platicar, porque también era como artista, se platicaba, era un cómico, y sin embargo, nunca explotó esa faceta de su vida. Dice, yo he llegado a pensar en hacer un programa, pero solo se me ocurre hacerlo de biología, Marina, pero tengo miedo de que se aburran y además no tengo tiempo entre el trabajo y el trabajo y ser papá y mamá y tengo todo el día ocupado. Ay, Dios, ya ven cómo así hay cosas trágicas y tristes. O sea, a mí, yo sería el primer fan de Gil si él hiciera un programa, aunque fuera que solo hiciera una serie de cinco programas, uno por semana, créeme que yo estaría ahí. No sé si voy a ir a Poza Rica este año. Ya antes era de que no sé si no voy a ir, o sea, era lógico que iba, pero ahora no sé si vaya a ir porque todo ha cambiado, todo se va moviendo. Pero si yo llego a ir, ojalá Gil me permitas que hagamos, aunque sea un en vivo y hagamos una plática o algo, porque la gente que te conozca, yo creo que pagaría por que hicieras un programa. La verdad que sí. Dice Raúl Estebas Rosales, excelente. El Wolverine, órale, pues te lo aparto. Ya no lo vendo para que lo tengas tú. Dice Miriam, ¿va a haber aguas con urso vestido de líder? Sí. Dice Raúl Estebas, ¿te encargo un Wolverine? Ah, perfecto, ya lo tengo. Dice, va, te lo mando, dice Cari Santiago. Dice Francisco Fabián, ¿a cuánto líder fantasma? Pues ya quedamos que 170. Miriam Sorluto dice, sí, o sea que sí. Cari Santiago dice, si quieres ver cómo le hago, si te mando mi propuesta, en un ratito me dices, ¿sí harás mi Super Grip? Pues ya les dije que sí. Sí, yo haré el programa los miércoles, ahora el programa que va a hacer, ¿no? De la, que va a cubrir. Ajá. Dice, como yo, cambiándole un poco para que no se vuelva tedioso. ¿Qué creen? ¿Y qué creen? Voy leyendo para atrás. Todavía entrate Gil, dice este, Erick Contreras. No creo que vaya a ser aburrido, no, al contrario, porque aprenderíamos. Recuerden que el hombre ha logrado ir a otros planetas con máquinas y sondas, ha pisado la luna, ha enviado la Pioneer 10, creo que es la sonda, el objeto más, digamos, que el ser humano ha lanzado, pues con más fuerza, porque se ha ido más allá del sistema solar. Anda mandando transmisiones muy extrañas. Pero al final de cuentas, conocemos tanto del espacio, tanto de otras galaxias, por los telescopios y todo eso, pero desconocemos mucho del fondo del mar y su fauna. Y sería algo impresionante que Gil, pues nos dijera lo básico, ¿no? A mí me interesan los abismos. Sí, y los monstruos que pueden habitar ahí. Dice, me encantan las notas que sube a Facebook, dice Cari Santiago, no creo que se haga aburrido, lo digo por la información que subes a los... Ah, él está contestando a Gil. Dice, tú aviéntate, no va a ser aburrido. Sí, hay que planear, Gil, aunque sea una serie de unos cinco episodios que pudieras hacer y si nos, este... Y pues sí, pues nos aventamos, ¿no? Ahora le estaría padre, este, en una de esas pega y la haces gacha, ¿no? Ya dejas ese trabajo que no te gusta y te dedicas a hacer este videoblogger. Ya ves que dicen que se gana muy bien. Dicen porque yo no he visto un centavo. Dice Manolo Matopa, me gustaría un cosplayer de líder fantasma para usar en la Comic-Con, en la Concomic, acá en Guadalajara, uno que no tenga su físico, pero sería chido hacerlo. Pues si quieres te mando un tutorial que estoy desarrollando y que quiero probar con mi amigo Francisco Fabián para que puedas tener el traje. Eso sería, uf, 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 sería la onda. Dice Raúl Esteves, te encargo imágenes de enemigos del líder fantasma porque perdí, ah, ok, porque perdí, pa, la que me mandaste. Ah, ahora le va, enemigos del líder fantasma. Órale, pues hay muchísimos. Tenemos en Nicaranji, están los Crotars, están los Kron de la Sec, están las momias Nicaranji, están los ejércitos de Kura, los soldados, está, sí tiene, tiene bastantes, tiene bastantes enemigos. Yo te mando, yo te mando algunas imágenes. Ya me imagino que vas a, ya me imagino que vas a hacer algo genial. Dice Francisco Fabián, este domingo habrá una convención, órale, nos mandas fotos, si vas nos mandas fotos, Francisco. Manolo Matopa, un gran honor estar entre gente tan talentosa. No, hombre, honor es el que nos haces por vernos, porque le das like al video y porque compartes con tus amigos, porque a lo mejor otro incauto cae y dice, oye, no está tan mal esto de la líder familia. Me gustan los temas, me gustan los dibujos, me gusta apoyar. No está en la líder familia. ¿No está en el chat de la líder familia? Tampoco, Luna. Mándame, mándame, Manolo, tu número para ponerte si gustas estar en el club de la líder familia. Tu hijo hace como 15 días más o menos que tenía su niña, a Lunita Junior. Lunita Junior, sí. Es una Lunita chiquita, ¿no? Dice, este, Erick Contreras, Urso y Dax, ¿son vegetarianos? No, son más carnívoros que yo. ¿Son carnívoros? Comen de todo un poco. Órale. Sí, no, la ven. Se me cae, se me cae. Voy a mover un poquito el, este, un poco más hacia acá. Ahí está, ok. Sí, no, también, este, comen verduras, digamos que hacen su plato del buen comer. El plato del buen comer equilibrado y todo. Ajá, le meten a todo. Dice, manda las transmisiones del líder fantasma, dice Francisco Fabián. Dice, sí, estaría genial. ¿Qué es de Gornick? Pues, este, se supone que Gornick va a aparecer pronto, pero está en una misión de infiltración. Entonces, pues, ahorita no ha podido salir, no ha podido estar en los programas. Un aliado del líder fantasma, extraído del, del caso de los resucitados, un zombie, con conciencia, y, pues, platica y es amigo del líder, y es uno de los, este, pues, guerrilleros del líder, es uno de los subalternos del líder. Y, pues, este, esperemos que pronto termine esa misión de infiltración, porque me parece que iba a haber hasta juguetes, y cosas así muy bonitas de Gornick, el amigo del líder fantasma. Dice, iré con cosplay para la convención. ¿De qué, Francisco Fabián, de qué es tu cosplay? Sí, sí, Manolo, únete al chismesote de la líder familia. Y dice Manolo, oh, sí, órale, pues, mándanos tu número a Jazz, por WhatsApp, a Kari o a mí, y para que estemos ya ahí unidos y platicando. Luego se desatan los hilos de conversación de terror, y luego nos avisamos, ya va a empezar el programa tal, le hacemos publicidad a los otros programas, y ahí nos la llevamos muy a gusto, este, durante la semana. A ver, amigos, aquí hay más de 20 personas, y solamente veo que a una persona le ha gustado el, el programa, así es que pónganle like, y veo que nadie lo ha compartido, ¿por qué no lo comparten? Para que más gente vea cómo dibuja Jazz, ya casi va a terminar, miren, este, esta estampita, que después se va a volver como la, el, sí, el cintillo de la bolsita, donde van a venir, pues, todos los demás, las demás stickers, las demás calcomanías, ya recortadas, y todo, y además para pega y despega, ¿no? Despega y pega. Pega y despega, que llenen su rapido de calcomanías. Que llenen el refri, los cuadernos. Y a despegarse del mes de, de noviembre. Dice Angelito, que hace Luis Ángel, te quiere mandar una foto de un dibujo que hizo, ahora le, mándamela, mándamela. De hecho, ahí en el, en el chat, de la líder familia, nuestro amigo, Jack Del Sá, nos, nos puso una foto, o sea, un dibujo que él hizo de, de Bruce, Bruce Campbell, pero créeme que sí, a mí me distorsionaba mucho la vista. Yo, al primero que vi fue a Mel Gibson, o sea, lo vi, dije, está chido el Mel Gibson. No, es Bruce Campbell, el del ejército de la oscuridad. Y luego, no, se parece a Robert De Niro. No, que es Capulina. No, que es Al Pacino. que, y como que se nos transfiguraba así, la, la cara de, de Bruce Campbell. Y, ay, mamachita. Entonces, igual, Manolo, ahí, ya que estemos en el chat, mándame la foto, me tienes por WhatsApp, ¿verdad, Manolo? Este, contáctame para ponerte ahí en el, en el chat, y ahí me puedes mandar, hay muchos de nuestros amiguitos, nos mandan sus dibujos, nos mandan saludos, nos mandan fotos de su ciudad, por decir, de las convenciones, cuando van, nos mandan fotos, reportan desde las convenciones. Dice, está cariño, yo ya lo compartí, órale, al ser, este que dice, una flechita que dice uno, entonces ya lo compartió una vez alguien. Dice, Francisco Fabián, el que usé para el concurso de día de muertos. Ah, ya. Uno de cazador de vampiros, ¿no? Uno de cazador de vampiros. Órale, qué padre. ¿Y este año habrá concurso de disfraces? Y este año habrá concurso de disfraces. Pídanlo, pídanlo, si ustedes gustan, lo armamos, ¿por qué no? Claro que sí. Dice, dice Erick Contreras, yo tengo mi medallita de compartidor. Ábrale, qué buena onda, qué buena onda, pues ahí está. Entonces, es que la unión hace la fuerza y ahí vamos, este, yo les prometo que en cuanto, en cuanto me empiece a dar, este, una lana, el, el Facebook o el YouTube o no sé, no sé quién, quién paga, eh, dónde pagan, yo ni sé, pero en cuanto sea nos vamos a los michotes rosas y le, les, este, le entramos ahí con fe a los michotes, ¿no? Para, para Miriam que dice que no quiere gastar, pues ya cuando el YouTube nos pague, pues ahí nos, nos mochamos, ¿no? Dice Gilberto Espinosa, como les comento, eh, lo he, lo he pensado mucho y de hecho, les confieso que estoy algo oxidado en eso, pero, porque casi no practica, por, por casi no practicar, eh, la biología, pero tendría que pensar mucho con qué tema empezar, es muy extenso el tema de la biología marina, pero empieza por lo más sencillo, empieza por el principio y porque la gente no sabemos nada más que ir a, a mojarnos los pies al mar cuando vamos y a sacar, conchitas y, y yo siempre decía, estos, estos piedritas, eh, deben ser como esmeraldas, ¿no? Pero no, eran botellas que se quebraban y con el tallar de la arena se iban, este, haciendo, se les quitaba el filo y, y ya quedaban como unas gemas muy bonitas que yo pensaba que eran una, o sea, empieza por el principio Gil, si puedes ve haciéndote unos guiones cuando tengas tiempo, tú lees mucho, agarras libros y los devoras, pero date un tiempito y, y, haz unos guiones para que pudiéramos armar al menos unos episodios, sería sensacional escucharte con la gracia que tienes, no sé si ustedes conozcan a Gil, lo han de conocer solamente por los comentarios que pone, pero haz de cuenta que estás escuchando pues a estos cuates de las leyendas legendarias, o sea, así, pero sin ser tan grosero, eh, sin ser tan lepero, Gil es, es un gran platicador, yo siento que sería un gran entretenedor, si, si de pronto nos maravillara con un programa, ¿no? dice Francisco Fabián, llenar a las mascotas, luego dice Gilberto Espinosa, también, en el chat nos mandamos a dormir, sí, así es, cuando dicen hasta mañana, pues hasta mañana, Manolo dice, Gilberto, te manda un mensaje al WhatsApp, te mando la foto del dibujo de Ángel, órale, mándamela, mándamela, por favor, Sote, ah, por cierto, entonces, te agrego, te agrego Manolo, te agrego a la, ay, guau, déjenme, lo pongo en grande, miren, chanchararán, ay, como que agarra charolazo, no, ahí está, ahí está, el líder fantasma, hecho por Luis Ángel, a ver, ya, mira, velo, ah, está bien bonito, está bien bonito, ¿cómo dice Ivette? Está bien bonis, está bien bonis, y serio, como es el líder fantasma, gracias, este está padrísimo, ay, ojalá me lo regalaron de cumpleaños, bueno, este, me quedaré con las ganas, ok, a ver, vamos a continuar, con, con el chat, ya, híjole, ya, ya estamos llegando, nos quedan como tres minutos, tres o cuatro minutos, dice aquí, que creen que hay, hay como rumba, aquí en la cuadra, pero es pegostioso, dice, perdón, pero me acordé de Garrobo, y si hiciera un programa, su lenguaje costeño saldría súper florido, y es genial, bueno, no sé si tú sabías, mi querida Cari, Cari Santiago, que, Guillermo Tellez, el Garrobo, la voz oficial del líder fantasma, trabajaba con Erick Contreras, era, era el locutor, de Roboto, si puedes irte a la hemeroteca, o a la, esta, ¿cómo se llama? a los primeros programas de Roboto, a la, a la fonoteca, a ver si tienen los primeros programas en audiocasete, en cilindro de cera, o en disco de estos negros, vete a los primeros programas de Roboto, o que te diga Erick Contreras, más o menos, porque Garrobo era el locutor oficial de Roboto, pero no, le, no, no enseñaba el código postal, no, y era, en serio, y la, yo la vez que te entrevistaron en un, yo estuve en una entrevista, a mí me, me, me pidió Erick Contreras que me entrevistaba, en un, en un barcito, no me acuerdo, ahí por la zona rosa, sí, que fue, este, Kevin Match, fue Kevin Match con nosotros, y estuvimos ahí, pues, platicando, y estaba, había una exposición de Caballeros de Zodiac, y creo que, ese día no fue Julieta, y, tampoco estaba su otro compañero, porque eran como una tripleta, y Garrobo, yo dije, Dios mío, él es la voz universal, este de, universal estéreo, porque una voz es, y un estilacho, que yo la verdad me sentía en harapos cuando fui, porque la verdad era como oír la voz del santo, me lo imaginaba con trajecito y su cuello de tortuga, y, a ver, líder fantasma, cuéntanos, y yo, Dios mío, me impresionaba con la voz, y yo decía, él, él podría ser, ¿no? pero sabe ser carísimo, ¿no? su, su, este, sus loops, entonces ve y escúchalo, ve y escúchalo, y no, no lo, no lo vas a, no lo vas a, este, a lamentar, Jazz, ¿cuándo harás el solo? El solo, no se sabe todavía, pero sí se va a hacer en vivo, sí se va a hacer en vivo, déjenme contar cuánto, a veces este fin de semana le puedo dar un avance, es que son un buen de estampitas, o sea, son, son 32 pesos en mi cuadernita, a ver, ahorita paso, como producción, paso el cuaderno, ahorita te digo cuántas me faltan, ahí estamos, ahí está debajo de la caja, sí, ahorita les digo cuántas me faltan, porque este fin de semana, ay, sí voy a trabajar bastante, mira, ahí está el lince, ese es el de Catar, Catar, porque miren, aquí está toda mi lista, es la lista, pero a ver, pásalos, pásalos para que les veamos, porque ya se está acabando el programa, ese es un hurón, una pantera, este es como un zorro, ya nos hubieran contado, a ver cuántos llevaba yo, tú dale, tú dale, tú dale, mira, ahí está, Croacia, este es de España, todo lo ha terminado, y ahí empiezan los no terminados, ahí empiezan, y creo que México está, creo, vamos a ver el boceto, ahí está el Xolo, le falta su colita aquí, sí, pero, la idea es que la vamos a contabilizar, porque a veces le avanza muy rápido, a veces le avanza muy, o sea, pasa dos, tres días y no pinta nada, tiene que estar para una fecha límite, ah, pues voy a ver si para el siguiente jueves, pero, primero Dios, no prometemos, pero a ver si el siguiente jueves, pues lo pintamos, lo que sí podemos prometer es que va a ser en vivo, sí, viernes si quieres, para que a ti te toque el siguiente jueves dibujar, porque mañana, ¿qué mañana? ah, mañana tiene que dibujar, ¿me toca a mí mañana? pues sí, pues podría ceder mi sección para que se pinte algo más, pero bueno, dice, dice que, Francisco y Fabián, cuando los peques, eh, mandan los saludos, y son muy padres, ¿no? que, sí, mandan besos y abrazos, y es una cosa, híjole, no, no, no saben qué, qué bien se siente, tener la bendición de un niño como ellos, y la amistad de gente tan buena como ustedes, sabíamos que estaban por ahí, y a lo mejor ustedes sabían que estábamos por acá, pero el hecho de que uno escuche la tierna voz de ellos, o el cálido saludo en la mañana o por la noche, de todos nuestros amigos que nos ven, no tiene precio, dice Manolo Matopa, esperemos que vuelvas a venir a Guadalajara, y con tu gusto te lo regala, ay, este, órale, órale, pues en cuanto me inviten, no te creas, voy a ir así como en busca del arca perdida, pero voy a ir por ese dibujo, si me lo obsequia Luis Ángel, Erick Contreras dice, yo creo que los solos lo van a guardar jazz hasta el final, para mantener la emoción, pues ahorita la jazz se dice, pero yo no le creo mucho, quién sabe, porque tiene mucho que dibujar, dice, y ya me tengo que apurar, porque tengo que aprovechar la abogadurita de los partidos de la selección de preparación, Cari Santiago dice, debo buscar los programas donde sale Garrobo, ahí dile a Erick, dile que de cuál a cuál, porque si empezaron creo el programa, lo empiezan los tres, o lo empieza Erick, ni me acuerdo, son ayeres de ayeres de ayeres, igual si, así como leyendas legendarias, pregúntale a Erick Contreras, dónde es, dónde era el locutor, este Garrobo, y en uno yo salgo, yo me acuerdo haber salido en uno, si es el puro audio, o sea, o creo que si grabaron, no me acuerdo, era puro audio, era puro audio, porque yo no vi ninguna cámara, y luego hubo uno, cuando Lidertoy puso un local en una friki plaza, ya ves que hay muchas frikis, friki todo, hay frikis de todo, pero en algún momento, en el 2016, Lidertoy puso un local, en una friki plaza, y Erick Contreras fue y cubrió, y estaba el Garrobo, y hicieron una mesa redonda, igual volvió a participar, igual tampoco estuvo Julieta, porque dicen, ay, es que nunca, cuando está el líder no está Julieta, y cuando está Julieta nunca está el líder, dice Francisco Fabián, que lindo te está quedando, gracias, no voy a faltar los demás animalitos, yo espero estarle, dice Miriam, ¿se podrá comprar un solo sticker? no lo sé, y yo digo que para empezar, toda la bolsita va junta, ay, pero son 30 pesos, además luego el sticker, te salen 5 pesos uno, no, no la mueles, mejor échale y ya te llevas todos, es que ya nomás quieres del cholo, pues mira, cómprate el de, el de, pues la bolsita, te quedas el de solo, y pues regalas los demás, dice, ¿en cuánto me saldría una botellita de agua con el sticker de Super Gear? uy, mira personalizada, vamos a checarlo, vamos a checarlo, ya lo acabé, dice Erick Contreras, mira, aquí ya está poniendo, ah, ya está poniendo, G and Metal Roboto, de los primeros, a ver, pínchale ahí, pínchale ahí, este, Kari, dice Manolo Matopa, dice, de hecho, Luis Ángel, dibuja muy bien, tiene dibujos, de BZ, Dragon Ball Z, y de Hombre Araña, de algunas y otras cosas, órale, luego nos mandas fotos ahí en la líder familia, para irlos viendo, va a estar muy padre, hay mucha gente muy buena, este, no son críticos, mordaces, ni gachos, pero los vamos a checar, y dile que dibuje, y que dibuje mucho, que dibuje mucho, 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 que haga su tarea, ayude en la casa, con sus deberes, y que dibuje mucho, es una buena fuente de ingresos, yo me acuerdo que a mí me pedían mucho, Messenger Z, He-Man, y Thundercats, y fue una época de bastante bonanza económica, en la primaria, dice Miriam, es que no me gusta el fútbol, y a mis amigos tampoco, a tus enemigos, tal vez, puede ser que el que me diga ya, si se lo vende suelta, dice, yo sigo esperando los stickers del Super Bowl, dice Gilberto Espinosa, híjole, y si me aviento yo, es que, yo dibujo, pero como más así, más hardcore, bueno, ya nos vamos, Jazz, muéstranos tu, tu dibujo, no sé si se ve, Urso, Dax, y, Labelle, Labelle, ahí está, ok, miren los balones, ahora cuál va a ser la canción del, del mundial, se sabe, todavía no se sabe, hasta que, ah no, si no, es que ese día me salí, este va a estar en el cintillo de cartón, de cartón, y va a ser una estampita grande, ok, acuérdense que en las estampitas olímpicas, acabo a Dax, y a, y a, tiki tiki, y taca taca, si eran estos, este, japonesillos, si, así los nombró, Cari Santiago, tiki tiki, taca taca, si, entonces, este, pues aquí ya están con Labelle, ahí en Medio Oriente, bueno, pues órale pues chicos, ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros, este jueves 30 de junio del 2022, en el programa, dibujando con Jazz, Jazz, y recuerden, este próximo martes, o sea, empezando la mitad del año, en julio, es martes, es martes 5, martes 5, de julio, o sea, después del día de la independencia, yo voy a ver la película, el 4, y Jazz, el 5, empieza su programa, por Instagram, excelente noche a todos, a ver qué tal nos va, dice Ger, mi esposa, ya está haciendo, lo me dijiste sobre su dibujo, ah ok, vale, 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 si, ya esta semana, esta semana llegan, digo, salen, los dibujos, unos dibujos, ah, órale, nos vemos, cuídense mucho amigos, este, disfruten, sean felices, nos vemos mañana a las 8 de la noche, en Instagram, dibuja Ger, mañana Ger, bye, no se olviden la cita, en Michotes Rosas, charan, 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 taran, charan, charan, pero me lo imagino, disfrazado de la cantidad de cosas, nos vemos, bye,